¡Suscríbete al canal! ...de Alianza Republicana de El Salvador y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa... ...que recientemente estuvieron en los Estados Unidos haciendo una visita a los centros donde están estos menores separados de sus padres. Bienvenido, diputado. Muchas gracias. Cuéntenos, diputado, ¿cómo está la situación? Ustedes reportaban que 145 niños salvadoreños estaban separados de sus familias en estos refugios... ...y habilitados por el gobierno del presidente Donald Trump. Sí, bueno, los niños están ahí. Nosotros hicimos una visita de campo días jueves, viernes y sábado. Sabemos que por ser fin de semana también los procesos se paran, pero tenemos la fe que en esta semana... ...se han incorporado algunos niños con su familia. Nuevamente hoy, esta semana que estamos, ya estamos a lunes... ...y pues poder que la gente tenga ese afecto, pues en verdad, esa alegría... ...porque hay muchas personas que me expresaron y me dijeron... ...ya me quiero ir para El Salvador con mi hijo, lo quiero ver... ...porque como ellos están en un lugar y los niños están en otro... ...confiamos en Dios, pues, de que se hayan reunificados ya a partir de esta semana. ¿Cómo encontraron a esos niños separados de sus padres? Vean, los niños se ven muy bien, están en muy buenas condiciones... ...hay niños inocentes, por supuesto, de la edad de 5 años... ...que no saben qué hacen ahí, preguntan por sus padres... ...y hay ya joven, joven adulto, hasta de 17 años... ...que ellos pues están esperando únicamente cumplir 18 años también... ...para ser reincorporados a Estados Unidos, ¿verdad? Y hay otros pues que son de 15, 16 años que están esperando también resolución... ...para poderse incorporar con sus padres. Algunos pues son menores de 5, perdón, menores de 8 años... ...verdad, pero ellos están muy bien, se ven bien atendidos... ...y nada más que la jaula, aunque sea de oro, pues sigue siendo jaula, ¿verdad? Prácticamente ellos pues quieren estar con sus padres... ...que es lo que más ellos prefieren. Diputado, ¿y la situación real también de las familias? ¿Van a ser deportados? ¿Van a ser de inmediato devueltas a El Salvador? Hay unas familias que sí, tengo entendido que el día jueves... ...llega un grupo de personas a nuestro país que vienen deportadas... ...y ya les han dado fecha a algunos... ...y esta es la realidad que tenemos, pues verdad, que vamos a tener deportaciones... ...y algo otro pues que se van a quedar dependiendo lo que el juez decida allá en Estados Unidos. Diputado, sobre las pruebas de ADN, se les están practicando también a los niños salvadoreños... ...¿qué sabe de eso? Fíjense que realmente de eso no pudimos constatar nada porque no nos dimos cuenta en ese momento... ...hasta que posteriormente a través de las noticias supimos que le estaban haciendo ADN en sangre y en saliva... ...pero no tenemos mayores detalles. Diputado, ¿y para qué va a servir también esta visita que ustedes hicieron a estos albergues? Bueno, uno es para podernos poner en contacto también con nuestros homólogos allá en Estados Unidos... ...para ver de qué manera pueden ayudar con algunas leyes. Dos, para ver también el consulado, la embajada de El Salvador en Estados Unidos... ...qué recursos necesita también para que amplíe su red de cónsulas... ...para poder tener una mejor asistencia a todas estas personas que se encuentran deportadas. Pues verdad, sabemos de que son cantidades de personas... ...porque también visitamos no solamente a los padres separados, sino que también visitamos a las personas... ...que son adultas, pues que por una u otra forma emigraron para Estados Unidos... ...y darles asistencia jurídica también de parte de El Salvador. ¿Cómo evalúan ustedes también las políticas del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serena... ...en relación a este caso de los niños migrantes, a los migrantes, a la gente que está saliendo de El Salvador... ...en estos momentos a Estados Unidos, exponiendo prácticamente su vida? Vamos a ver, el diputado Edgar Escolán está conversando con nosotros. Él es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa. Recientemente, todos los miembros de la Comisión realizaron una visita a más de cuatro albergues... ...o refugios donde están los niños migrantes. Él nos decía que están en condiciones estables y que están a la expectativa de saber cuál será el futuro. Muchos de ellos ya prácticamente con notificación de deportación para las próximas horas. Es Edgar Escolán, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa... ...que conversa hoy con nosotros sobre este tema y a quien le estábamos preguntando recientemente... ...cómo ve entonces las políticas del presidente Salvador Sánchez Serena... ...en relación al abordaje de lo que sería esta situación en El Salvador. No sé si el diputado me escucha. Bueno, tenemos problemas de comunicación con el diputado, pero vamos de inmediato a una pausa... ...y enseguida volvemos con más noticias acá en CB24.